Hola, bienvenidos a este hermoso, precioso canal, Anemilia Vida. El día de hoy estoy súper, súper, súper emocionada, porque si ustedes me conocen desde hace mucho, si ustedes me siguen desde hace mucho, en Teve Anemilia, saben que yo fui reina del carnaval, reina infantil del carnaval de Mazatlán 2016, porque yo vivo en Mazatlán y en Mazatlán hay una actividad que es la más importante donde es un carnaval en el que viene muchísima gente de muchísimos lados y es enorme, o sea, es como una fiesta. Y hay rey de la alegría, reina del carnaval de Mazatlán, está la reina de los juegos corrales y está la reina infantil, que está muy chulo hace cuatro años. Entonces, nunca nos habíamos reunido nuevamente desde que pasó eso, entonces el día de hoy nos vamos a reunir, nos van a tomar fotos y por lo tanto me voy a tener que maquillar, me van a tener que vestir de reina, nos van a tomar las fotos y quiero que me sigan en todo este transcurrir de tiempo. Así que, ¡acompáñenme! La primera parte de este video va a ser que Orley me va a maquillar, entonces estoy muy emocionada. ¿Cómo va a ser el estilo de este maquillaje? Pues vamos a tratar de hacer un maquillaje, como dicen por ahí los maquillistas, muy internacional, algo que luzca, algo que se vea muy bonito, que no sea tan cargado, que se vea natural, pero a la vez muy fino, entonces vamos a hacer un maquillaje de reina. ¡Ah! Acompañéndose. Bueno, te cuento, hazte cuenta que en TikTok, no sé por qué razón empezaron, o sea, como que a todo el mundo le sacan que se le subió la fama, que ya no se sabe por qué, entonces me empezaron a poner, si te subió la fama, si te subió, y yo como, ay, bueno, se me subió la fama, yo no sabía, pero bueno, está bien. Pero, ¿sabes? La verdad que fue mejor, porque como empezaron a salir videos, y varios se hicieron virales, de que youtubers famosos, o sea, hasta me dijeron famosa, famosos a los que se les subió la fama, y verán en media, pues un montón de nueva gente me conoció, entonces la verdad... Te hicieron un favor. Me hicieron un favor, me hicieron un patrocinio, me hicieron un spam, entonces está bien, está bien. De eso se trata. Miren, haz de cuenta, estamos hablando de cosas así, como que se robaron a Anabel de un museo, cosas así. En el caso, es que aquí en Mazatlán había un McDonald's, que hay, uno que está como por el malecón, que es donde está la playa y todo. Y había como una banca, y había un payaso, pues el payaso de McDonald's. Yo creo que en todos los McDonald's de todas las ciudades se inventa esa cosa. Entonces decían que el payaso se movía de lugares y cosas así, que a cada rato estaba aquí, que a cada rato estaba acá, y de repente un día desapareció. Pues todos los niños estaban espantados que por si aparecían en sus casas, porque ya no estaba el payaso. No, pues sí, esa es la historia de, no sé qué, McDonald's. Ronald, Ronald, se llama Ronald. ¿Qué creen? Llegó el vestido. ¡Wow! Está hermoso. ¿Sí, verdad? Sí. Hay que probártelo. No les enseñé el vestido, ya me lo probé, y la verdad me encantó, pero pronto, pronto, pronto lo verán, ya que lo traiga puesto con todo. Así que, espérense un poquito. Se me caen los pasadores de que el pelo está súper lacio, vean. Bueno, pues ya casi estamos a punto de terminar este look. Bueno, ya está realmente de maquillaje, check. De peinado, ya casi, es casi lo último, pues los brochecitos, porque les dije que aquí va a haber un moño, y pues no tiene que estorbar más corona, pues se tiene que ver, como saben. Pero para que no se vea enorme el peinado, esto, y vean, se ve, me gusta, me gusta. Vean los aretes que me voy a poner. Bellos, bellos son dos, obviamente, pero miren, es que no puedo sujetar los dos al mismo tiempo, pero aquí está el otro. Están súper, súper lindos. A ver, me voy a colocar uno. Pues yo tengo el piercing, Pero me lo voy a poner abajo. Mis dedos, pelitos. ¡Vualá! Bueno, ya hemos terminado con este look de maquillaje. Muchas gracias a Orley, que me maquilló. Muchas gracias. Y pues ya vamos a continuar este video ya en el estudio, donde ahí me voy a poner todo el vestido. La corona, que yo no la he visto, porque es un regalo. Y los aretes ya, porque me volví a poner los normales, porque como faltó un ratito, pero ustedes van a ser unos segundos, ¿no? El cambio de aquí a allá. Pero pues para mí unas horitas, y pues bueno, comenten qué tanto les gustó este make-up. Y pues sí, gracias. Los voy allá. Como pueden ver, ya vamos en camino. De este lado de acá traigo mi vestido, traigo una mochila por allá con tacones o tenis. De hecho, vean, yo traigo estos tenis, pero yo no soy team tacones de nada. Yo de que fui a mi graduación con tenis, porque yo soy fan de los tenis. ¿Ustedes qué creen? Ustedes siguen con tacones o tenis ad hoc a la situación con vestido. Comenten. Porque para los que no saben, Anemilia Vida, cuando yo digo la Inter que es Anemilia Vida, no es porque esté haciendo un vlog para TV Anemilia. No, es un canal diferente. Así que si tú no te has suscrito a este canal, corre, corre a suscribirte, porque estamos a punto de llegar al millón en este canal. O sea, la familia va creciendo. Así que suscríbete, y pues bueno, si Anemilia Vida sí tiene comentarios, así que cuéntame, ¿qué usarías? Tacones o tenis. Hace mucho que no los veo, y acabamos de llegar. Estoy muy emocionada, así que acompáñennos, porque mi mamá también está emocionada. Qué nerviosa emocionada. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Mi reina! ¡Qué gusto verte! ¡Hola! ¡Qué reina! ¡Muy bien! ¿Y tú? Muy bien, también. ¡Más orgulloso! ¡Ya estamos listos! Les voy a presentar a todos. Miren, ella es Blanca, que es que fue reina de los Juegos Florales en 2016, junto conmigo. Y ella es Daniela, que ya fue la reina del carnaval. ¡Mucho así! Y aquí, el rey de la alegría, Bernardo. ¡Oh! ¡Ay, qué hermosa! Ya los conocieron a todos, así que pues ya, saben. Miren, esta corona me la hizo Oscar. ¡Muchas gracias! Vean, está súper, súper, súper linda. ¡Qué emoción! Ya me la quiero poner con el vestido y todo, a ver cómo se ve todo. Te tengo una pregunta. ¿Cómo cuánto tiempo se tarda hacer una corona así? Pues, como dos semanas, a veces menos. Depende si estás inspirado y, y en un momento, pues la puedes armar toda. ¡Muchas gracias! Súper, súper, te quedó muy bonita. ¡Felicidades! Bueno, te tengo muchas preguntas, como para que ellos sepan, como, ¿por qué se te ocurrió, como ahorita, cuatro años después, reunirnos y todo? Primero, porque ya las extrañaba. ¡Ah! Segundo, porque no teníamos una foto, los cuatro. Es cierto, es cierto. Y, ya como ahora, ya tengo el calor hogareño, siento que hay espacios en mi casa, donde tengo que tener recuerdos, muy lindos, y ustedes son uno de ellos. ¡Ay! Pues, qué bueno que vamos a estar ahí, y la verdad, qué padre. Yo también extrañaba. ¿Recuerdas cuando te quedaste? cargaba. Sí. Ahora, pues, no sé si me puedas. Pero sí te cargaba. Y vamos a hacer el intento de esa foto, de la catedral, aquí. ¡Sale, sale! ¡Ay! Me hubiera traído un traje amarillo. este, este va a estar padrísimo. Bueno, está bien, que sea como el antes y el después. ¿Qué te parece? Va, un reto. ¡Sale! 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 Bueno, ya vamos a hacer el reto, la foto, porque es de nuestras fotos favoritas. Yo diría que es la favorita. Es la favorita, así que a imitarla. La tenemos que lograr. La vamos a lograr. ¡Bien! Una, dos, tres. Bueno, hemos terminado. La verdad, me la pasé increíble. Fue una experiencia maravillosa. Muchísimas gracias a todos los reyes, a las reinas que vinieron. Muchas gracias a Bernardo, porque Bernardo fue el que se puso en contacto con todos y pues nos reunimos, porque hace mucho que no nos veíamos. Y fue muy padre, la verdad. Ya quiero que vean todas las fotos. Probablemente ya vieron varias fotos en este video. Y tengo una cosa que decir. Carnaval de Mazatlán. Pronto nos veremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!